¡Ay, qué rara que me siento grabando después de dos semanas! Pero bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Dermablog, a un nuevo vídeo. Me siento rara, ¿eh? Después de dos semanas sin grabar. Es como me siento y estoy hasta tímida y todo, ¿no? Una cosa un poquito rara. Pero bien, el día de hoy yo llegué, como ya sabéis, he estado en Madrid dos semanas. A mi hermano lo operaron de la columna. Quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas que habéis estado preguntando por el estado de salud de mi hermano. Muchísimas gracias a todas las personas que le habéis dejado comentarios en su Instagram, que es hugomontejotrainer o trainer. Bueno, seguro que me escuche y me dice, ¡Ah, sí no! Pero bueno, que muchísimas gracias. Estoy nerviosa, estoy nerviosa. Ayer lunes, limpieza general. Hoy martes, mañana empieza mi hija el cole y he decidido subir un vídeo que lo quería haber subido en formato directo, estando hoy en Madrid, pero al final entre una cosa y la otra me ha sido totalmente imposible. ¿Y qué es lo que voy a enseñar aquí? Los productos que me he llevado a Madrid, tanto de cuidado facial como de cuidado corporal, he gastado dos, así que no os lo puedo enseñar todo, y de cuidado capilar, ¿no? De los tres. Es muy curioso, bueno, no es muy curioso, yo ya lo sabía, ¿no? El estado de la piel cambia completamente y yo de tener la piel grasa y sensible, al irme a Madrid la piel la tenía prácticamente normal. O sea, no la tenía para nada deshidratada. Ya sabéis que allí el clima es mucho más seco, pero teniendo en cuenta la textura de la piel, cómo la tenía, el color de la piel y las secreciones, ¿no? El exceso de sebo que podía segregar mi piel, era evidente que la piel la tenía normal. Pues muy bien, voy a empezar a sacar cosas en Instagram, que si no me sigue, sígueme. He estado bastante activa, he respondido a muchos comentarios e incluso cosas, sí, mensajes privados de Instagram. Eso era por las circunstancias, ¿no? Normalmente no tengo tanto tiempo como para poder estar subiendo publicaciones y tal, pero ahí he subido algunas cosas que tenía, que me había llevado, estoy nerviosa, señor, que me había llevado. Y bueno, pues os la voy a enseñar. Voy a empezar por la rutina de cuidado facial y los productos que se repitan en tanto de día como de noche, os lo voy a ir comentando. Bien, el primer producto que os voy a enseñar es esta espuma de la marca Neogen, que es a base de arándanos, es una espuma maravillosa. En mi Instagram tenéis una demostración con un vídeo de cómo es de espesa lo que es este limpiador facial. Es totalmente maravilloso, es técnicado para pieles sensibles. ¿Dónde lo podéis comprar? Pues ahora mismo, porque yo este le compré en Holse, me chivaron ahí por medio de los comentarios que os doy las gracias, que está en Planet Skin a 8,95. Eso es una ganga. Normalmente, a mí creo que me costó este unos 15-16 dólares, más o menos, que al cambio de moneda siempre es un poquito menos, pero que más o menos está ese precio y es totalmente maravilloso. De día y de noche, eso sí, en el contorno de ojos o en los ojos, no es un producto que te recomiende. ¿De acuerdo? Pero bueno, si tú eres de las personas que no abre para nada los ojos y te estás aplicando agua, pues genial, deja la piel súper bien y es maravilloso. Lo voy a reponer segurísimo. Así que ese es el que utilizaba tanto de día como de noche. Si nos vamos a la bruma, mirad, yo a la hora de llevarme cosas a Madrid intentaba que no tuviesen, o sea, ingredientes o activos que me fueran a ayudar estando allí porque no sabía cuánto tiempo iba a estar, pero también que fuese lo más pequeño posible porque no os estoy exagerando, me llevé cuatro cosas contadas de deporte que era prácticamente todo en chándal y camiseta y la mitad de la maleta entre lo que le llevé a mi hermano porque le doy cosmética a mi hermano y lo que yo llevaba, o sea, era la otra mitad de la maleta. Así que tuve que reducir un poquito y decidí optar por llevarme esta bruma que es de W7. Si os fijáis, ya va por la mitad, o sea que lo he utilizado bastante. Os puedo ya dar más o menos mi opinión y la fórmula a mí personalmente sí que me gusta teniendo en cuenta que esto es un producto de W7 que está enfocado como al maquillaje. Funciona súper bien pero lo que sí que he notado es que cuando tú te lo aplicas en el rostro, si eres suave en la aplicación, no eres tan sumamente burra como yo o burro como yo, automáticamente no notas nada. Pero si me excedía un poquito de producto sí que notaba como un pequeño picor, picor que no llegaba a enrojecimiento, que eso es una cosa también que tenéis que tener muy en cuenta. ¿Lo recomiendo? Sí, sí que lo recomiendo y sí que me ha gustado. Es más, lo voy a seguir utilizando por gastarlo y está bastante bien. Este es el... es Watermelon seguro porque estoy viendo aquí una sandía, huele... huele que alimenta y ¿cuánto tiene? 75 mililitros. No tiene mucho, no tiene mucho pero era muy económico. No me acuerdo, 3 euros o por ahí. Pues sí, está bastante bien. Tirando de la rutina de la mañana porque sí, porque por la rutina de noche directamente después de ese producto utilizaba otro que también lo publiqué en mi Instagram. Lo que estaba utilizando por la mañana es la Niacinamida al 10% y más zinc al 1%. Es un serum que es maravilloso para las personas que tengáis problemas de pigmentación, para las personas que queráis igualar el tono, que utilizáis ingredientes que os pueden enrojecer, también os puede ayudar. y a mí personalmente es que me queda poquísimo. No sé si... Sí, ahí... Ahí, ahí sí se ve. Me queda poquísimo y yo lo recomiendo, recomiendo que utilicéis la vitamina B en algún momento de vuestra rutina o bien de día o bien de noche y es posible en un porcentaje alto. Me ha gustado muchísimo, no es de ahora, lo he recomendado muchísimas veces y bueno, sé que ahora mismo la marca The Ordinary tiene problemas de existencias porque me lo ponéis en un montonazo de comentarios y tenéis varias opciones. Tenéis desde la marca Denkei Less, tenéis también el de Good Molecules, tenéis también el de Revox, que es otra opción, Beauty Drops también, pero yo no lo he probado, o sea, no puedo decir si funciona o no funciona, pero en principio el hecho de que tenga un porcentaje alto y es un activo que es muy seguro de utilizar sin ningún tipo de problema. Y ya pasando a la crema, porque ya me voy a la crema, bueno, también tengo el contorno de ojos, ya pasando a la crema, pues enseñé también en mi Instagram, es que me he estado dedicando a ello, la crema de Sesderma La Celac, es en formato gel, bueno, gel, ellos dicen que es crema gel, es una crema que está indicada para personas que tengáis problemas de rosácea, de cuperosis, incluso en los comentarios, porque yo soy muy preguntona, ¿no? Cuando una persona me cuenta su experiencia, yo quiero saber cómo le ha ido, cómo ha reaccionado su piel, qué experiencia ha tenido, porque eso me sirve también a mí a la hora de yo poder recomendar productos o no, según qué tipo de casos. Muchas personas lo compraron que tenían problemas de rojeces, es una crema que está indicada también para pieles acnéicas, rojeces que vienen por temas de problemas del acné. Y las personas que lo comprasteis a raíz de yo sacarlo en vídeo me habéis dicho que genial, o sea, habían personas que dicen la utilizo de día y de noche porque me va estupendamente bien. Hay otras personas que me dejaron comentarios diciendo que su propio dermatólogo se lo había recomendado, o sea, se le había dicho que lo utilizase y es una crema que es súper buena pues para eso, para el tema de las rojeces, de personas que tienen ese tipo de anomalía en la piel. Genial, ya habéis visto que me queda súper poquito y muy bien, muy bien. Yo no tengo problemas de rojeces, no tengo problemas de piel enrojecida ni nada, tengo problemas de manchas. Yo esta, como ya he repetido 500.000 veces, pero bueno, como me consta que hay personas que no ven todos los vídeos, esta la compré porque quería la Acelac Rue, la vi súper barata, no sé si me costó 18 euros y yo dije, ¡ah, genial! Pero no, una cosa es Acelac esta y otra cosa es la Acelac Rue. La Acelac Rue está más indicada a pieles con manchas, lo que yo quiero, ¿no? Que sea despigmentante, el ácido acelaico es súper respetuoso para utilizar en la piel. Siempre que utilicéis cualquier tipo de, sí, de ácido acelaico, sí o sí tenéis que utilizar protección solar. O sea, yo esto lo estoy utilizando por, sí, lo sigo utilizando por la mañana porque soy muy constante con la protección solar. Si tú no eres constante con la protección solar, no te recomiendo que utilices el ácido acelaico. Este va a ir bosomado. Ya sabemos que es Sesterma, trabaja con nanotecnología y a mí me gusta, es que Sesterma me gusta. Es una empresa que me aporta muchísima confianza, que veo que ayuda un montonazo de pieles y, bueno, es una empresa que es española, que os voy a decir, ¿no? Pero bien, el contorno de ojos que me llevé, que este ya lo he sacado, es el de Kiko, le queda ya súper poquito y solo he utilizado el contorno de ojos durante el día, durante la noche, no. Luego, como esfoliante, solo lo he probado una vez, este de Nuxe, me llevé un montonazo de mini tallas de Nuxe, debido, pues, ya sabéis que en la cajeta me vieron un montonazo de mini tallas y, oye, para los viajes van genial. Y tengo por aquí esta que es la Acuabela de 15 mililitros, su olor fantástico, esfolia la piel genial y, sinceramente, me ha gustado mucho. Yo soy muy fan de la línea Reft de Miel, que ahora os enseñaré, sí, bueno, hay dos productos de la línea Reft de Miel y me encantó, o sea, que bien. Luego, como protección solar me llevé este, que es mineral, el Sun Care, no es una fórmula que sea 100% natural, simplemente los filtros son minerales, lo cual a mí me gusta, Factor de Protección 50, de la marca Apivita y funciona muy bien. La verdad, la verdad es que yo si viviese en Madrid, es una línea que es libre de silicona, hipoalergénica, etcétera, si yo viviese en Madrid yo casi seguro que tiraría de filtros físicos sí o sí porque me pone, no sé, tal vez porque estoy muy acostumbrada a tener la piel grasa, pero al tener la piel que tan normal me ponía un poco de nerviosa de decir a ver si se me va a deshidratar a ver si tal y quieras o no los filtros que son físicos te ayudan sobre todo a eso le dan muchísima luminosidad hay personas que no les gusta absolutamente nada el tipo de filtro no llega a ser blanco porque tiene como un poquito de color no sé si lo podéis ver no es blanco del todo tiene un poquito de color y me ha salvado un montón en el aspecto de que no se me quede la piel mate y luego por la noche después del limpiador y de la bruma utilizaba esta crema que es maravillosa que me gusta un montón de la línea Origins que es careta sí, es bastante cara no lo voy a decir no sé si cuesta alrededor de los 60 euros 60, 66 aproximadamente hubo también lo publiqué en mi Instagram en mi Instagram visteis como se me estaba esfoliando sí, tengo pellejitos por aquí por la zona de la frente ¿por qué? pues no lo sé ya sabemos que la piel el manto de la piel es completamente diferente en según qué tipo de zonas aquí en el contorno de ojos es más fino y hay en otras zonas pues que digamos que el manto es mucho más digamos que tiene más lípidos y esta crema me ha ido súper súper bien me preguntaron por el porcentaje lo tenía apuntado en una libreta pero no me acuerdo dónde tengo la libreta y no os lo puedo decir pero la concentración tiene que ser alta una cosa que puede ser que haya influido a la hora de que yo mude la piel es el clima que ya os comenté que iba a hacer un vídeo el clima es la combinación de los productos y yo creo que ha tenido que ver mucho que yo utilizase estos dos productos juntos es mi opinión ¿vale? yo creo que ha influido mucho pero es una crema que es súper respetuosa si no sabes qué tipo de porcentaje utilizar de retinol yo lo que te recomiendo es que te vayas a un dermatólogo que te vea la piel y que te diga según las características de tu piel según el análisis que te haga que si te dice pues mira tienes que empezar por un 0,5 o un 0,20 que es el porcentaje más bajo 0,20 0,10 y que vayáis probando pero siempre empezar según lo que os diga el dermatólogo si os aventuráis podéis tener una serie de consecuencias que es que acertéis otra que se os quede corto y otra que la vayáis a liar en la piel el retinol hay que ser muy respetuoso con él hay que tenerlo muy en cuenta y esta a mí me gusta un montón ya lo que sí que empecé a notar a la semana de estar pelándome la piel es que tanto la crema Celac como esta al aplicármela me escocía pero un pelín no es una cosa que tú digas como me pasa con el ácido glicólico que me cuesta mucho tolerarlo pero sí que notaba un pelín de escocador pero muy leve y sí o sí si utilizáis retinol por la noche la protección solar es fundamental e imprescindible luego por aquí lo voy a enseñar porque me parece interesante mirar como me quedaba muy poquito del contorno de ojos lo que hice fue llevarme el contorno de ese esterma de Cevit que le queda pues no le queda mucho le queda más bien poquito está enfocado a la vitamina C y lo hice con la intención como no sabía cuánto tiempo iba a estar en Madrid de en el momento que se me acabase la crema de hacerla continuar por la Powerful C que es de Alma Secret es una crema que contiene factor de protección 30 es una crema que está indicada para pieles de normales a mixtas lo cual yo ya intuía y es una crema que es súper buena de vitamina C si eres amante de la cosmética natural si eres amante de sí de no utilizar según qué tipo de ingredientes es una crema que es súper buena encima tienen mini tallas de estas que esto cuánto tienen 10 mililitros que te da te da para bastante y no es necesario entonces claro yo llevo intención de utilizar esta combinación vale más productos no sé si enseñaros ya os lo enseño o no os lo enseño es que lo tengo aquí y luego me va a dar todavía venga así vamos a enseñarlo mirar para el tema capilar me llevé un champú que es de la marca Logona no sé si lo conocéis o no esto no me acuerdo yo fue un pedido que hice a una farmacia online para farmacia perdón online y me lo enviaron esta es un champú que tiene el sello Natru y va certificado contiene 75 mililitros tiene una fórmula súper buena pero el segundo ingrediente es alcohol de Nat y es un alcohol que secante que hay que tener cuidado y bueno reseca un poquitín el pelo todo se ha dicho vale para que lo veáis ya os digo que esto es de farmacia fue una farmacia seguro la que me lo envió la cuestión es que después de utilizar ese champú yo lo que hacía era y esto sí que me lo llevé en formato real llevarme la mascarilla de Tony Moly el tratamiento para el cabello funciona súper bien deja el pelo súper bien me gusta muchísimo lo único que pasa es que esto es muy grande me ocupaba casi todo el necesario digo ¿será posible? ah por cierto que no lo he dicho yo desmaquillarme no me estaba maquillando nada cero pero para limpiarme el rostro por la noche utilizaba este disco no me llevé ningún tipo de desmaquillante ni nada simplemente eso y ya está bien vamos a continuar una vez que ya he hablado con el cuerpo sí con el cuerpo bien el agua que tenéis en Madrid a mí personalmente me gusta mucho no es como la que tenemos aquí en Murcia y también se nota lo que he notado un montón es que la la caída normal de cabello que yo tenía que no es alopecia ni muchísimo menos pero se rebajó muchísimo también puede ser por la alimentación porque mi hermano come terriblemente sano sin aceite de girasol mi hermano odia el aceite de girasol cocina genial de verdad no podéis ni imaginar como cocina y hay veces que cuando te tropiezas con una persona que sabe cocinar realmente y te pone en un plato encima de la mesa porque esto ya él sí estuvo era lo único como no se podía agachar ni nada porque no podía le tenía que estar ayudando pues el hecho de poder cocinar de pie pues y aparte que él sí es muy amante de la cocina pues es increíble como cuando te tropiezas con una persona que entiende un montón de alimentación que bueno te hace unas comidas que son completamente diferentes y te dice mira no tiene sal no tiene aceite no tiene esto no tiene otro no tiene no sé qué no sé cuál y te quedas así y dices madre mía si es que está riquísimo no me puedo creer que normalmente todos estos ingredientes que son de comida que suelen que a mí personalmente me suele gustar pues era impresionante y la alimentación ha hecho un montón es más aunque vosotros me estéis viendo así he perdido dos kilos así que voy a intentar seguir con la misma rutina que él tenía de alimentación y nada o por ejemplo en vez de utilizar a mí me encantan los espaguetis con nata pues él en vez de nata le echa leche de coco ¿no? es una cosa y aparte es todo muy de rollo ecológico y tal y bien bueno pues voy a continuar que me lío el tema de la piel muy bien en el cuerpo sin ningún tipo de problema a ver el limpiador que he estado utilizando aunque mi hermano allí es muy fan de Lash de la marca Lash le encanta tiene todo lo que tenga que ver con la vainilla tenía uno allí que lo probé que era espeso de color dorado y la verdad es que huele bastante fuerte a vainilla yo bueno mi hermano este mi hermano y son sus gustos ya lo sabemos que para gustos los colores y bueno pues yo el que me llevé es este de Nuxe que es de la marca prodigiosa es un aceite de ducha para todo tipo de piel 30 mililitros está gastado maravilloso maravilloso de verdad es que me gusta mucho esta empresa me gusta no fijaros lo que hacen las cajitas de adviento que empiezas a probar uno o otro porque claro si tú compras un producto un cosmético pues puede ser que de la casualidad de que cubra tus necesidades y ya está pero es que estoy probando un montonazo de líneas de la marca y es que me gusta mucho y bueno pues lo utilicé lo recomiendo un montón y lo otro que os voy a enseñar es también una mini talla que es de Nuxe que es un ay esto sí que huele súper bien es de la línea Reff de miel y es un exfoliante corporal es que esto es me encanta su olor cómo huele cómo deja la piel súper hidratada para nada reseca y genial luego también que eso lo tiré que lo tenéis en mi instagram me llevé como cremas corporales que las gasté ya las dos de la marca Isdin ya os digo que lo tenéis en mi instagram africamontejo por si me queréis seguir por allí yo os animo a seguirme que ahora estoy más estoy yo la esa de subir más fotos y tal allí subí dos una foto con dos leches corporales la de Isdin es la loción corporal refrescante y la loción corporal relajante vale va como en dos tonos dos tonalidades que va como de beige a naranja o de beige a azul eso lo podéis comprar en pharma fresh y me gustó un montón muy bien es que genial si es que Isdin es una pedazo de marca para que nos vamos a engañar y luego también me llevé esto que es de la marca Revuel para perfumar un poquito y tal y lo utilizaba pues a veces a modo de perfume y otras veces en el cuerpo pero bueno que está bastante bien y fuera luego también una cosa que sí que me llevé a mi hermano le dejé dos paquetes aunque él no es mucho de toallitas pero no sé a lo mejor para cuando vuelva a hacer deporte para limpiar no sé un banco o lo que sea me llevé las toallitas de Revuel estas de aquí que las he utilizado súper poco sinceramente porque en Madrid bueno en Madrid y en toda España en todos los establecimientos tenemos gel hidroalcohólico pero sí que es cierto que yo me llevé este de aquí que es de la marca Revuel que tenía mirad tengo aquí uno que es de árbol de té creo que es es árbol del té esperaros un momento por si no lo veo sí este que está entero lo gasté bastante he estado continuamente lavándome las manos porque allí hay muchísimos casos estaban de hecho estaban cerrando plantas en el hospital en el que estaba mi hermano que por cierto y lo voy a hacer públicamente pedazo de trabajadores de sanitarios que hay voy a a ver voy a citarla en la planta donde estaba mi hermano pero estoy segura que en todas las plantas del hospital era así en el hospital fundación Jiménez Díaz la unidad 33 que está exactamente a la izquierda limpiadores celadores enfermeros todos los sanitarios todos genial de verdad no os podéis ni imaginar lo que lo pasé bastante mal no os lo voy a negar yo incluso se lo he dicho a mi familia que yo psicológicamente yo no estaba preparada para ver a mi hermano en según qué circunstancias y más que allí es que te decían de 9 de la mañana a 9 de la noche solo puede estar el acompañante no puede entrar otra persona más y luego a las 9 de la noche te echan entonces yo hay cosas que no las entiendo yo no sé si es que el bicho es inmune de 9 de la mañana a 9 de la noche y luego por la noche no o sea corres peligro yo son cosas que no entiendo porque no las entiendo pero bueno subí un vídeo a mi Instagram que me lo eliminaron ¿vale? por eso lo visteis y tal algunos de vosotros porque lo subí un poco tarde y hay cosas que yo no las entiendo entiendo que hay que tomar medidas de seguridad y tal leí algunos comentarios que me dejasteis muchos sanitarios enfermeros me dijisteis eso va según la comunidad aquí en no me acuerdo donde me dijeron aquí en no me acuerdo es que como no me eliminaron la publicación pues porque claro yo hacía citaba al ministerio de sanidad entonces no sé si es que Instagram pues todas esas cosas no le gusta o qué no era un vídeo grave ni nada de eso simplemente que lo dije que yo no entendía yo dejé a mi hermano en unas condiciones muy pues sí muy para mí muy sensibles de verlas o sea era os lo digo sinceramente yo nunca había visto a mi hermano nosotros hemos sido deportistas nos hemos lesionado mil veces nos moratones por todos los sitios etcétera y yo nunca había visto a mi hermano en esa circunstancia de quedarte como vegetal no os estoy engañando vegetal y tenía un pulsómetro bueno no sé cómo se llama es que va como a un a un aparato iba a decir otra cosa a un aparato y ahí cada vez que él sentía un poquito de dolor la medicación y cuando yo me giré que estaba mirando la ventana y lo vi ahí que parecía un pajarico y se le caían los lagrimones sin gritar ni nada yo pues me asusté y esto ocurrió justo esto es un poco historietal y esto ocurrió justo a las 7 de la tarde y yo me tenía que ir a las 9 de la noche y se quedaba solo en la habitación o sea que ahí también depende del equipo que esté de noche pero me dijo mi hermano que el equipo de noche las personas las sanitarias que estuvieron con él en el equipo de noche o sea increíble genial que puedo decir que yo lo pasé bastante mal sinceramente lo pasé llegas con un poco tocado o tocada ya no por el hecho de mi hermano que no puede hacer nada y tal pero los 4 primeros días fueron horribles no os voy a engañar pero bueno ya ha pasado todo ya me he vuelto y bueno pues que voy a grabar en cuanto pueda no sé cuánto tiempo este vídeo va a ser largo seguro no sé qué tiempo llevo grabando pero en fin que os quiero muchísimo que espero que tengáis un feliz día no sé si mañana va a haber vídeo porque mañana mi hija empieza el instituto por cierto cómo lleváis cómo lleváis el tema de la vuelta al cole yo me he quedado sin riñones señores me he quedado sin riñones pero bueno es lo que hay es lo que pasa y más cuando eres madre soltera que no tienes ayuda por ningún lado es lo que toca pero bueno que no sé si mañana vais a tener vídeos si no vais a tener seguro el jueves espero que lo intentáis este lo he grabado un poco así de aquella manera y aparte si me nota que estoy un poco rara pero bueno que os quiero un montón y nada que nos vemos si Dios quiere y no pasa nada en el vídeo del jueves un besito muy grande a todos chao y no pasa nada